El gran filósofo estadista, dramaturgo romano Seneca, escribió muchas cartas animando a sus amigos a dedicarse a la tarea de vivir una vida libre, sabia, tranquila y alegre. Sobre la brevedad de la vida, es uno de mis temas personales favoritos, ya que Seneca, siempre el verdadero ecléctico, se basa brillantemente en las diversas corrientes de la sabiduría antigua, estoica, epicúrea, platónica, escéptica y cínica al abordar algunas de las preguntas más importantes que el humano se haya hecho. A continuación, hay varias citas junto con mis comentarios. No es que tengamos poco espacio de tiempo, sino que lo desperdiciamos mucho. La vida es lo suficientemente larga y se ha dado en una medida suficientemente generosa para permitir la realización de las cosas más grandes si se invierte bien en su totalidad. Pero cuando se despilfarra en lujos y descuidos, cuando no se dedica a ningún fin bueno, forzado al fin por la última necesidad, percibimos que ha pasado antes de que nos diéramos cuenta de que estaba pasando. Así es, la vida que recibimos no es corta, sino que la hacemos así. Ni nos falta nada de ella, sino que la derrochamos constantemente. Una cosa que personalmente encuentro muy desagradable. Los televisores en las habitaciones de los hospitales. Me pregunto, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres han pasado sus últimas horas viendo dibujos animados del Pato Lucas o algún informe meteorológico? Cuando estuve en el hospital hace varios años, insistí en una habitación donde la televisión no estuviera encendida. Como adulto, siempre he reconocido que cada momento de la vida es precioso, que no debe desperdiciarse en tonterías ni entregarse al control mental comercializado. Muchos se mantienen ocupados persiguiendo la fortuna de otros hombres o quejándose de la propia. Al no seguir un objetivo fijo, cambiantes, inconstantes e insatisfechos se sumergen por su voluntad en planes que son siempre nuevos. Algunos no tienen un principio fijo por el cual dirigir su curso, pero el destino los toma desprevenidos mientras holgazanean y bostezan. Cuando era adolescente, recuerdo claramente holgazanear por la casa, aburrido hasta la médula. Afortunadamente, una vez que me encontré con la filosofía y la literatura en la universidad, el aburrimiento se disolvió por completo. Nunca, desde esos primeros años de la adolescencia, me he aburrido. ¿Y por qué la gente se queja continuamente o parlotea sin cesar o se aburre fácilmente? Según Seneca, tal vez la persona no sabe nada sobre el arte de vivir. Oirás a muchos hombres decir, después de mis 50 años me retiraré al ocio, mis 60 años me liberarán de los deberes públicos. ¿Y qué garantía, por favor, tienes de que tu vida durará más? ¿Cuántas personas proyectan su felicidad en sus años de jubilación? Mi modesto consejo, la vida es demasiado corta para el trabajo pesado. Si no le gusta su trabajo actual, busque otro. Si no te gusta tu vida actual, es hora de una transformación seria. No hay nada con lo que el hombre ocupado esté menos ocupado que con vivir. No hay nada que sea más difícil de aprender. Se necesita toda la vida para aprender a vivir. Lo que tal vez no sepas y no te preguntes, es que también se necesita toda la vida para aprender a morir. Esta cita de Seneca me recuerda a un aforismo japonés. La vida sin muerte no es vida, es autopreservación. La muerte como tema tabú es una de las tragedias de la cultura moderna. Y así, no hay razón para que pienses que un hombre ha vivido mucho porque tiene canas o arrugas. No ha vivido mucho, ha existido por mucho tiempo. Porque, ¿qué pasaría si pensaran que un hombre que había tenido un largo viaje y que fue atrapado por una feroz tormenta tan pronto como salió del puerto y barrido de aquí para allá por una sucesión de vientos que soplaban desde diferentes direcciones había sido empujado en un círculo alrededor del mismo curso? No tuvo muchos viajes, pero sí dio muchas vueltas en su vida. Una imagen tan vivida. Si siente que su vida es un ciclo interminable de actividad frenética, es hora de dar un paso atrás y respirar profundamente con Seneca. A menos que aproveches y sepas aprovechar el día, las horas de este huyen. Carpe diem. Se ha dicho tantas veces que suena atópico, pero en este caso el cliché es totalmente cierto. De todos los hombres, son los únicos que tienen tiempo libre para la filosofía. Los únicos que realmente viven. Podemos discutir con Sócrates. Podemos dudar con Carneades. Encontrar la paz con Epicuro. Superar la naturaleza humana con los estoicos. Superarla con los cínicos. El mundo se expande para todos cuando participamos de la gran sabiduría de la tradición filosófica. Esta es una manera de ver las ideas platónicas. Para los grandes filósofos del mundo antiguo, griego y romano, la filosofía era un camino hacia la transformación y liberación personal. Y este camino todavía está abierto para nosotros hoy. Yo pienso que la filosofía no es algo de lo que se habla. No es algo que se tiene que discutir. Es algo que se tiene que vivir. ¿De qué te sirve saber filosofía si no vives de acuerdo a lo que hablas? ¡Gracias! ¡Gracias!